Buenas tardes, espero que te encuentres muy bien y bienvenido a este canal. Mi nombre es Lupita y muchas gracias por andar por aquí. Hoy en este día traigo unas compras navideñas, compras para decorar mi sala, un poquito de todo. Hoy les voy a mostrar, espero que te quedes en este canal mirando lo que te voy a mostrar, lo que he comprado para decoración de mi sala y para terminar de decorar mi arbolito. Bueno, voy a empezar primero, primero, primero con este cojín. Les había dicho que yo iba a cambiar los cojines, perdón, los cojines de mi sala, yo los iba a cambiar. Y he comprado este cojín en Ross. Me costó solamente, a ver, les digo, 10 dólares y junto con este también. Me gustaban las barbitas que tiene. Lo que no tiene este cojín es que no tiene cierre para lavarse la funda. Está preciso, pero no tiene cierre. Ok, ahora voy a pasar también a mostrarte estos cojines. Compré 3, yo quería 4, pero ya no encontré el número 4. Y entonces nada más agarré 3 de este color. Me gustaron porque va con la época. Es un silver brilloso, brillante. Y me encantó también porque esos tienen cierre. Se puede lavar sin que se maltrate lo de adentro. Agarré 3. Como ya no encontré el otro del otro color, agarré este color cafecito que tiene el mismo diseño brilloso. Y me encantaron. Estos los pienso poner en mi sala. Voy a hacer la combinación para mi sala con estos cojines. Y también he comprado la cortina. Esta es una cortina gris. También que voy a poner en mi sala. Me gustó el diseño. Y esta me costó, esta sí me costó algo cara. Me costó 15 dólares. Bueno, para mí es caro porque yo he agarrado cortinas más baratas. Ahora les voy a mostrar la alfombra. Ahorita no la puedo agarrar así porque está algo grande. Está algo grande. Esta la compré en Target por 80 dólares. Le va bien a mi sala porque mi sala no es grande. Y he comprado también el cortinero. Es un color también como silver. También me encantó. Y te voy a enseñar lo que es lo de mi sala. Y las de poquitas decoraciones. No agarré mucha decoración. Fue esta dulcera que a ver por dónde la acomodo y meterle dulcitos. Esta dulcera me encantó como decoración. Este también lo agarré en TG Mart. Este me lo compré por 8 dólares. Ya está rebajado. Me encantó también este. Agarré este pinito. Me gustó porque tiene luz. Vamos a prenderlo. Está. Ya vieron. Tiene luz. Y me encantó. Esto lo pienso acomodar. Ya sea mi mesita de centro. A ver por dónde la acomodo. Ustedes saben que yo no tengo muchos muebles así como para poner, como para ponerle decoraciones. Quiero mostrarles esta lámpara de decoración. Esta lámpara me encantó mucho. Me gustó. Yo acabo de subir un video de decoraciones, de cajitas. Cómo las puedes armar tú misma para decoración de tu arbolito. Simulando. Claro, no tiene nada adentro. Pero esta es una lamparita. Tiene luz. Esta también la pienso colocar a un lado de mi arbolito. Como simulando que tiene regalo. Pero no. Esta preciosa. Me encantó. Como una decoración. Voy a pasar a mostrarte estas esferas. Que también hacen combinación con la lamparita que les acabo de mostrar ahorita. Esas me encantaron. Voy a doblar mi arbolito de este color y de color silver. Esos dos colores son los que le voy a poner mi arbolito. Y es a mi arbolito. Y estas me encantaron. Aumentar sin arbolito. Y pienso que ya es todo lo que compré. Compramos estas luces. Luz de luces. Como proyector. Proyector. Sim. Láser. Desde de láser. Estas son para iluminar. La pones afuera de tu casa. Y ya no. Si no quieres ya no puedes poner. Luces. Que las tienes que poner y conectar. Y hacer muchas conexiones. Con esto no. Porque esto nada más. Con una conexión. Puede iluminar. Tu casa. Si quieres que ilumine toda tu casa. Tienes que comprar dos de estas. Esta la compramos. Donde. Compramos una de estas. En el target. Que nos costó 50 dólares. Y esta. La agarró mi esposo. Me parece que. En didis. Didis. Que casi que es lo mismo con rose. Se me hace. Se me hace que si. Porque lo que vende la didis. Yo lo he mirado. El rose. Me parece que si. Lo agarró por 20 dólares. Vamos a ver. Como está. Vamos a ver. Como sale. A ver. Como se ve. Si se ve mejor. Que la de 50 dólares. Porque se me hizo mi cara. La de 50 dólares. Pero bueno. A mi esposo le gustó. Y él es el que se encarga de. Sacar los boquitos. Y ponerlos afuera. Y para él. Se le hizo más fácil esto. Pues. Él sabe. Bueno. Es todo. Es todo chicas. Lo que yo. Lo que yo les quería mostrar. Es todo. Pues. Yo espero. Que. Les haya gustado este video. Y. Ahí nos vemos. Hasta el próximo. Y Dios les bendiga. Bye.